La verdad es que el FUTRAFT de 190 me costó bastante Si, estuve como 2 o 3 meses con el 190 Pero el de 191 lo saqué facilísimo Pero el de 192 ¿Qué va a pasar con el de 192? No lo sé, tío, no lo sé Ahora lo veremos Vamos a empezar un draft A ver qué pasa, a ver qué pasa 3-4-3, por favor, o 4-3 3-4-3 Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Empezamos el primer FUTRAFT Y yo quiero ya el primer FUTRAFT Paca-pam Ibrahimovic de 98 Agárrame todo el chocho Empezamos bien Iré por la BBVA Pero un jugador de 98 de media no viene nada mal Y dos, pues ya ni te cuento Ronaldo de 98 Vamos allá Madre mía, madre mía, madre mía Cuántos azules, cuántos azules, cuántos azules Vamos a pillar a James No es azul, pero es del Madrid Y es de la BBVA 87 de media Me viene de lujo Venga, central, potente O me cago en tu frente Ah, Rodríguez, argentino, mucha media Pero no le necesito Necesito uno de la BBVA Así que pillemos a San José Venga, BBVA a tope ra... ¿Esto qué es? ¿Pero, pero, 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 pero ¿Qué es esto, tío? Cuando digo que quiero de la BBVA Es que quiero de la BBVA Y potentes, por favor Hummels de 93 Es tan potente que le tengo que coger Lo siento, Mustafi 93 de media 93 de media Que mucha media para no cogerlo Isco Bueno, por ahora No, no, vamos súper bien Pero Tampoco vamos mal Uh, uh, uh Coque, vamos a pillar a Coque Lo siento, Matuidi Pero Coque viene perfecto Venga Iniesta, Modric Vale, vale, vale Muchas gracias por no hacerme caso A Spos Pero ahora hazme caso Messi de 99.000 99.000 Messi Ahí lo tenemos Sí, señor Madre mía, madre mía Mira, que delantera, por favor Yo creo que me van a banear Me van a banear otra vez Porque mira que delantera Tío, con eso no se puede ir Robert, eso es ilegal Pues mira, este portero Sí que es el leal Oblak Es que ya no sé ni hablar, macho Estoy muy emocionado, eh Este food draft Huele muy bien Vamos allá Oblak 92 92 Lo estáis viendo bien 92 de media ya Ya, con los 11 Pero me falta la química Así que vamos a empezar por la derecha Porque me gusta mucho empezar por aquí Porque te salen cosas como Di María Vamos a pensar que necesito Necesito Bale Necesito un Modric Necesito un Ramos O un Macherano O un Godín Un Godín Toch Vamos, un Godín Toch Mira, aquí está el Godín Toch Míralo, míralo, míralo Ahí está ¡Pam! Espérate Ahora viene Era, era aquí ¡Pam! Tampoco Tampoco es Robert No es aquí Vale, portero La verdad es que no quiero nada Bueno Pero tampoco que me dieras esto Voy a pillar el más flojo de todos Así luego me salen más potentes La valoración ha bajado mucho Tete, ha bajado mucho Así que por favor Súbeme Súbeme la A Pero es que si me sale Tevez Pues no hay Tevez mejores que el normal No, no Me tienen que dar el normal Bale Eso es lo que dices ¡Wow! Ven, Alfa Te voy a coger Y luego dices Coño, pero si me ha salido Bale Pues vamos a coger a Bale, ¿no? En plan What the fuck What a... What a... What a... What a... What a... What a Royce Vale, tenemos 90 85 de química Tenemos que mejorar la química Con... Con... Con esto no lo mejoramos Venga, por favor Necesito un Modric Un Modric Un Iniesta Y un defensa central potente No, dos, dos, dos Esto está muy chungo Unos momentos después Es un draft de 90 de valoración Está bien Porque tienes a Slatani Tienes una delantera perfecta Pero no es el 192 Así que vamos a por otro Vale, empezamos con Messi de 96 Venga, venga, va Ahora Bale MD MC Rafinha, tío O sea, en serio O sea, ahora que viene Un plata Bueno Iniesta de 90 Vale, vale, vale Eso me gusta más, eh Vamos allá Sigamos así Uh, 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 uh Leyenda, leyenda, leyenda Porque da química con todo el mundo Y da química sobre todo con Ronaldo Y me sale ahora todo junto, ¿sabes? Todo lo gordo, Ronaldo Y luego... No me puede salir separado Bueno, vamos a pillar a Ronaldo de 98 Pues porque tiene más media que Neymar Y Neymar luego ya me saldrá Aunque quiero a Suárez Bueno, Benzema No es el mejor Benzema Pero viene de lujo para la química Vamos mejorando, eh Vamos No, no, no No me hagas esto ya, Spor No me hagas esto ¿Qué cojo aquí? O sea, ¿qué cojo? ¿Ramos o Thiago? Es que no lo sé Es que no lo sé Porque es que Thiago tiene 93 Pero es que Ramos es muy potente Y es de la BBVA, sobre todo Pero es que 93 Yo creo que necesitamos 93 Vamos a aprovechar esa leyenda Y voy a pillar a Thiago Porque con la leyenda Pues dará un poquito de química Y ese poquito ya me vendrá perfecto Vale, aquí vamos a pillar al Rodríguez Esto es lo que os quiero decir ¿Veis? Ese naranja Ese naranja Nos va a hacer el FUTRAFT de 192 Porque ahora sale Ramos ¡Oh! Odín de 95 Madre mía, qué defensa Venga, ahora un Diego Alves Me vendría perfecto Bueno, bueno, bueno Keylor Navas No es Diego Alves Pero es Keylor Navas Yo quería Alves Para que hiciera química Con Thiago Silva Pero Keylor de 90 Viene perfecto Sandro, Sandro, Sandro Está saliendo potente Centrales Defensas muy potentes Pero Yo necesito un MC Guapísimo Como puede ser Modric ¿Pillamos a Carvajal? ¿Vamos a pillar a Carvajal? Sí Porque dará mucha química Ahí con Navas Y ya tenemos el 190 Así que Preparaos Sentaos Coger palomitas 192 Está aquí Está aquí MC potente de la BBVA No me jodas, tío Bueno Suárez No es Luis Suárez Es Denis Suárez Que lo metemos aquí Y sumamos un poquito Restamos química Pero no pasa nada Porque ahora sacamos a Pedro Por favor Quiero lo gordo Quiero lo gordo Quiero a Suárez de 99.000 Ese no existe, Robert Pero Gray ¿En serio? Grice Ahí Ya hemos bajado Perfecto ¿Veis? Este 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 Tío No sabéis El lujaso Que me viene Di María O sea No sabéis Lo bien que me viene Mira, 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 mira Mirar la jugada maestra Lo metes aquí Y dices Pero a Robert Si pierdes mucho Pero espérate Amigo Espérate 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 Que le hemos encontrado La química perfecta Con Thiago Silva Y ahora hace falta Un Suárez Pero de los gordos El de 90 No sale Suárez Pero sale Griezmann De 95 Por el culo Te la inco O sea Neymar Es una media Más alta Pero es que Necesito un delantero Centro potente Pillamos a Griezmann Y mirad esto Mirad esto Nena Mirad ¿Eh? ¿No sube a 91? ¿Pero qué me estás contando, tío? Pero Vale 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 Ya subimos a 91 98 De química Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Uno gordo, por favor ¡Uno! Gordo Dos Dos gordos Dos gordos Dos gordos Dos gordos Dos gordos Dos gordos Uno no Dos gordos Me sale ¿Tendría que coger a Bale? Pues no Pues no Porque ahí lo tengo perfecto O sea La banda derecha Es que la tengo de lujo Con Di María Que da química Con Thiago Silva Y es que no No puedo coger a Bale Tengo que coger a Neymar Y además que tiene mucha más media Neymar Uff Uff Se pone emocionante Perdemos Perdemos química Pero mejoramos O sea 89 87 8 8 de media 8 puntos de media Y aquí Lo ponemos aquí Y tenemos que tener el 92 Pero ya ¡92! 92 92 92 92 Vale Estamos colocando todo Estamos colocando todo Porque hace falta Como sea Un MC de la BBVA Y un defensa central Uno de los dos Uno de los dos Y lo tenemos No es tan difícil Ea Spos No es tan difícil Aunque sea Modric el normal Modric el normal O Coque O No 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 Por ahí vamos mal Ea Spos Por ahí No vamos bien A ver Voy a pillar el más flojo El de 71 Para que luego me salgan Cosas más duras Bueno El 92 Lo tenemos ahí Por favor Por favor Son solo 3 puntitos Y queda el entrenador ¿Eh? No me jodas 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 A ver Pillamos a Dybala Lo metemos aquí Pero espérate Si tengo a Rafinha Si tengo a Rafinha Si tengo a Rafinha Si tengo a Rafinha Lo tenía en mi cara Y no lo había visto 192 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y aún me queda uno por abrir Y me queda el entrenador Si es que voy sobrao Si es que voy sobrao Si es que voy sobrao Vamos a ver El entrenador Bueno La verdad es que el entrenador Como que me importa un carajo Porque dices Ya tengo 192 ¿Para qué quiero un entrenador? Bueno Vamos a pillar al argentino Porque pues para Di María Para Messi Pues perfecto Pues perfecto Chavales Pues lo tenemos Lo tenemos Resumen del food draft Pagabam 192 Chavales Dejamos aquí el vídeo Si veo que reventáis el botón de like saos O sea Hacemos el food draft Desde el principio hasta el final Tenéis que reventar el botón de likes Y suscribiros si no lo estáis Y comentar abajo Todo lo que queráis Ya sabéis Seguidme por Twitter Por Instagram Lo tenéis todo en la descripción Y para que veáis que esto es real Estoy en mi cuenta RobertPG Esto no es nadie que me lo ha pasado Esto es mío Un saludo Y nos vemos Con el food draft De 192 Espérate Y si hago así ¿Podría ir a 193? Ya lo estoy viendo Es que va a salir algo Es que va a salir Es que me cago en mi prima No, 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 no Estef Estef Estef